¡Sola! 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 Colina abajo caeré y rodaré Es una prueba que me enseña a vivir Creo que duro veré Que tú te marches de mí Y la noche estás te acompañaré Con tu voz a te caminaré ¡Eh! ¡Eh! ¡Porque! Me imagino feliz Todo cambia La valencia Mis colores Volverán a pintar Sé que sabes Cuándo durará Que el que está sola Ya no se sabe ¡Eh! 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 Colina abajo caeré y rodaré Es una prueba que me enseña a vivir Creo que doleré Que tú se marches por mí En las noches más me acompañaré Que con murmuras de jabón jugaré En ese enfoque me imagino perdir Todo cambia, todo amarillé Y colores volverán a mirar Nadie sabe cómo durará No sentir tan solas, tus manos se irán Todo cambia al amanecer Y colores volverán a mirar Nadie sabe cuánto durará No sentir tan solas, tus manos se irán No sentir tan solas, tus manos se irán No sentir tan solas, en tus manos se irán No sentir tan solas, en tus manos se irán Logos perros, esto es un aplauso para Los Perroker Muy bien, ahora sí chicos Les decimos yamos a Los Perroker Porque ya, ya están listos, ya están preparados Los amigos de la Granja de Zeno Ahora si estamos listos, estamos preparados, muchas gracias.